Alerta, alerta, siento que al final de este mundo se acerca Que la niña de la muerte va tocando la puerta Y la juventud todavía no despierta Alerta, alerta, siento que al final de este mundo se acerca Que la niña de la muerte va tocando la puerta Y la juventud todavía no despierta Escucha joven, pues ponte a analizar ¿Qué será de ti sin tu padre celestial? Y él te ayuda, te saques donde quiera que te metas Así que amigo mío preparado Si ahora el tiempo es corto Y al final se acerca, no sea pobo Corrente que te pierda y lo que espera Este mundo es fuego, alerta, alerta No encuentro los bomberos, han buscado La salir y no la hallado A ese mundo y tu vida está perdida Pero hay una esperanza y es la única tentativa Y se llama Cristo que quiere salvar tu vida Y sacarte de ese lago ser la gozo Que poco a poco tu vida rumba en ese enfoque Y no tienes claridad, las tinieblas te opacan Te presenta una luz más brillante que el sol Y se llama Cristo que es tu único salvador Alerta, alerta, siento que el final de este mundo se acerca Que el ángel de la muerte va tocando la puerta Y la juventud todavía no despierta Y alerta, alerta, siento que el final de este mundo se acerca Que el ángel de la muerte va tocando la puerta Y la juventud todavía no despierta Ya desperta, que tu tiempo se acaba Y la trompeta, turururum, solará Sigo con mi flow, mi flow permanente Y a toda la gente, la juventud que esté pendiente Porque a mí me llega, Cristo es Rey de Gloria A buscar su iglesia, te dará por la victoria No te hagas pasar, porque no oye nada A Jesucristo, mira, no le de la pala Bastante sufrió por ti en esa cruz No puedo entender, porque ahora le falla tú sin más Qué bueno ha sido, mira contigo, contigo Acuérdate, cuando tú estabas en peligro Quien metió su mano, quien de ahí te sacó Pues Jesucristo no fue Santa Claus Pero ahora la cosa cambia, es diferente No camines como antes, aca deche Encontrate un gozo eterno, verdadero Ese amor tan lindo que te da el Rey del Cielo Encontrate un gozo eterno, verdadero Ese amor tan lindo que te da el Rey del Cielo Alerta, alerta Siento que el final de este mundo se acerca Que el ángel de la muerte va tocando la puerta Y la juventud todavía no despierta Y alerta, alerta Siento que el final de este mundo se acerca Que el ángel de la muerte va tocando la puerta Y la juventud todavía no despierta Ya lo claro, el camino tiene espinas Pero con Jesucristo yo sé que tú podrías caminar Él nunca te dejará el agarrado de su mano Por siempre tú estarás y qué lindo será Llegar hacia el cielo es algo eterno donde todos estaremos Pero aclaro que si no caminas no podrás Llegar a la hermosura del Padre Celestial Quien te sacó, te libertó Cuando más necesitaste contigo estuvo Mira a ver si te dejó o si te desamparó La venida está a la puerta, Cristo ya se acerca Amigo mío corre avanzado si no te queda La venida está a la puerta, Cristo ya se acerca Amigo mío corre avanzado si no te queda Y alerta, alerta, siento que el final de este mundo se acerca Que el ángel de la muerte va tocando la puerta Y la juventud todavía no despierta Y alerta, alerta, siento que el final de este mundo se acerca Que el ángel de la muerte va tocando la puerta Y la juventud todavía no despierta Y alerta, alerta, siento que al final de este mundo te acerca Que el año en que la muerte va tocando la puerta Y la juventud todavía no despierta Juventud despierta